bueno gente hoy estamos aquí para reunidos para unir en santo matrimonio a dos amigos míos y hay que enseñar el sensor ven y diamante a f o versión 2 como se llama diamante versión 2 esta tienda a lo que le debo de dar gracias se llama arte o colección y este es un logo y abajo está la descripción pueden ir a chequear y hay un montón de cosas de todo de todo hay de angry birds hay deben 10 hay star wars hay de marvel ojo de su facebook pueden chequearlo si entran por en polvos rosados van a la segunda hilera y van a encontrarlo y van a buscar hay un montón de cosas y bueno como siempre vamos a hacer la súper a mi realidad vamos a abrirlo a velocidad medichistiana porque es genial pero antes de eso vamos a chequear la caja y miren lo que compré para los que no me creen que tenga omnibus pues este es uno después le muestro los demás pero bueno la caja bueno este es diamante ahí lo ven ya ven también lo pueden ver ahí y si ven que se vuelve no no hace nada pero brilla en la oscuridad se supone aún no lo pruebo y bueno también este tenemos por aquí que viene con el dvd si viene con dos dvd al parecer no sé si son o dos pero ya son dos bueno el dvd después no se ve en el vídeo ahora hay que abrirlo a su servidor necesitar algo abarate basura abarate basura vale barata vamos abarate ay no lo rompí ah pero antes Asmode ven ya lo vi pero aún no lo voy a comprar porque sólo quiero Asmode a ven no me importa ven eres una barata ahora sigamos abriendo abarate basura y ahí le rompí Esto era solo un Cartón Escuchan, escuchan Este es el DVD No creo que funcione aquí Porque es como que No sé, ahora Pero se abre así No sé cómo lo sacas Eso es basura, pues Quédate en tu sitio Algo por abajito, creo Dice que viene El episodio del secreto de Chromestone Contenido exclusivo De los Files super secretos De Ben y Diamante Versión 2 Es original porque es blanco, así me enseñó Bueno, luego llegaremos a ver si el DVD funciona Ahora vamos a ver los datos de Diamante Versión 2 y de Ben Este es Diamante Versión 2 Se llama Diamante Versión 2, no Diamante AF No sé, esto Esto es barato, pues Diamante Es que me costó muy barato Ahí en Artegua Collection Les digo que es una muy buena tienda Artegua Collection Si, en serio Bueno, Diamante Tiene los mismos aquí Articulaciones que el Diamante anterior Hace su pose Pose, pose, pose También tiene la cabeza En las rodillas Y en las caderas Y en las hips don't lie Esto no se quita Si lo intentan quitar Se las va a romper No sean babas Esto tampoco se le quita Al Diamante original Al Diamante original Si se le quita Y también viene con su Con su helado Con el helado bien chévere Seguro sabe a pistacho No me gusta el pistacho Bueno, ahí se lo hace en la mano Y le dice Toma Diamante, este regalo Y el Oh, que bien Dime un regalo Y ahí lo tiene Esa diamante Este es lo chévere Así Ah, por el poder De Grayskull No me está genial Luego lo compararemos Con el otro diamante Y el también tenemos ahí Brilla en la oscuridad Se supone Que brilla en la oscuridad Probemos si brilla en la oscuridad Un momentito Espérense acá Espérense acá Bueno, ahora Ahora chequearemos Cómo se parecen A nuevas oscuridades Diamante y Diamante Versión 2 O Diamante Alien Force Son del mismo tamaño Claro que este Diamante tiene los ojos amarillos Y el otro diamante no Oh, mira, son iguales Solo que este dio Otro color más o menos Se nota que lo han Totalmente hecho de nuevo Ya que no es parecido Los pies Y nada El que si está igual es Ben Los Ben son muy parecidos ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Oh, qué chévere Oh, a ver De ese episodio El secreto de piedra Oh, se transforma Oh, que genial A ver A ver A ver qué dice No, que vamos a ver el episodio Vamos a ver A Diamante ¿Qué dice eso de Diamante? Ahora los ayúdame Ahí sale Ben 10, Ben 10, Ben 10 Incoming Transmission Transmisión recibida Asimilando data En Diamante Especie Petrosapien Planeta Petropia ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa, Paco? Calle, sí Ah, se llama Transformaciones de Ben No, Ben no más Y sale Calle, ese Paco Alguien ve Le va a hablar de las transformaciones El nombre completo de Ben Todo el mundo se lo sabe Bueno Aparte, ese es el trailer De Cosmic Destruction Que lleva mucha vaina Bueno, eso es todo Bueno, gente No se olviden de suscribirse Comentar, darle like Entrar a la página de Facebook Entrar a la página de SoundCloud Para descargarse la música De Gleady Chistes Y no olviden Pronto Haremos los reviews De los Omniverse Acá está Vlogs Como lo prometí Compré según Lo que me prometieron Lo que ustedes me dijeron En el Top 10 ¿Se acuerdan? Bueno, la cosa es que ahora están así Y pues ya veremos luego Como va ¿Ok? Bye Bye Waka, waka, waka ¡Gracias! 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 ¡Gracias!